Oscuras leyendas, hablan de su existencia, viajeros de la antigüedad, lo incluyen en sus crónicas, pero testimonios actuales, afirman haberlo visto en Lima, este sábado, 8 de la noche, el ataque del monstruoso sinocépalo, el viaje a otra dimensión, con el doctor Antonio Choy, por Radio Capital 96.7, tu opinión, importa. Nuestra capital guarda muchos misterios, y en ella se encuentran historias extremas y fenómenos paranormales. Soy el doctor Antonio Choy, acompáñame a revelar los misterios que oculta nuestra ciudad en Viaje a Otra Dimensión, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por... Somos Radio Capital 96.7, tu opinión, importa.